La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en... ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario, un programa de información jurídica y servicio social. Hoy día, 12 de agosto del año 2020, les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Y hoy, el programa se viste de luces. Tengo el placer de poder conversar vía videoconferencia con el doctor en Derecho, César Camacho Quirós, ex gobernador del Estado de México, ex senador de la República, ex diputado federal, pero además le voy a poner un título adicional. Mi maestro de la vida. Le doy la bienvenida. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien, muy bien, querido Jorge. Gracias por esta generosa presentación y por esto que me estimula, me llena y me compromete contigo porque efectivamente me has permitido gozar de una amistad de muchos años. Ahora que lo comentas, más de 30, y he tenido la fortuna de verte en sentido literal y figurado crecer, crecer profesionalmente y consolidarte como una persona de bien. También has adoptado la licenciatura en Derecho como profesión, pero la vocación, que es el llamado de la vida al que uno acude, es la de servir a tus semejantes y contribuir a que la sociedad en la que vivimos sea mejor. En un tiempo, en un espacio especialmente retador, porque por momentos y ahora con la pandemia se ha agudizado, parece que no hay lugar para el optimismo. Al contrario, los mensajes, las circunstancias nos deprimen, nos dificultan la vida cotidiana. Por eso te felicito por haber asumido libremente este compromiso de contribuir a la cultura de la legalidad, que es tan importante. Eres merecedor de confianza pública, porque eso es al final lo que un notario tiene a su disposición. El FIAT, la FE, que es una función pública, se le entrega a gente que sabrá administrarla, porque le imprime seguridad a los actos que pasan por su escritorio, por su protocolo, por su trabajo profesional. Te felicito porque al final decía, la cultura de la legalidad es vital en una sociedad democrática que aspira a que la vida en la comunidad se lleve a cabo en el ejercicio de la libertad, de la igualdad, de la paz tan preciada, y algo en lo que quiero subrayar, que a los actos que se dan entre las personas se les imprima seguridad, certeza. Y eso es lo que hace justamente un notario, darle certeza, seguridad, fijeza a los actos que pasan por su voluntad y que es un testigo que le imprime legalidad a los actos de las personas. Pues bien, felicidades por haber adoptado esta función adicional a la que formalmente ostentas. Me da mucho gusto poder contribuir, así sea modestamente, a que la cultura de la legalidad se enraice entre los mexiquenses y los mexicanos. Gracias a ustedes por permitirme estar en esta mañana. Y hoy, amigos, hablaremos acerca de la división de poderes del Estado y la constitución de organismos constitucionales autónomos. Como ustedes saben, la división de poderes no solamente está conformada por el Ejecutivo, que es representado por el Presidente de la República, por el Legislativo, que es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y por el Poder Judicial. Pero realmente, ¿cómo estamos en México respecto de la división de poderes? ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en razón propiamente de este gobierno que a veces pareciera que es atentatorio en contra de esa armonía, de ese equilibrio que tienen que tener los poderes del Estado, señor? Pues para que comentemos el tema, me tomo la libertad de remontarme muchos años. Muchos años, aunque en la cuenta larga de la humanidad no son tantos. Durante los primeros siglos, casi diría 15, 16 siglos de la época que estamos viviendo, es decir, de lo que convencionalmente hemos llamado después de Cristo. Decía los primeros 16 siglos, más o menos, el mundo occidental vivió regímenes absolutistas donde el monarca, incluso al que se le solía llamar el soberano, y la expresión soberano quiere decir el que está sobre todos, por encima de todos, aquel cuya voluntad era no solo incuestionable, sino imposible de evitar o de evadir. Quizás de los más recordados por una expresión frecuentemente referida que dibuja de cuerpo entero quién era un rey o hasta dónde podía llegar un soberano es Luis XIV, el llamado, el conocido como el Rey Sol. Imagínense si el sistema planetario está alrededor del Sol, bueno, el Rey Sol, el Rey que lo podía todo, y expresó el Estado soy yo. Es decir, no anden con cuentos, no se equivoquen, el Estado soy yo. Bueno, nada más personalista, absolutista, verticalista que eso. Pues bien, en 1690, en Inglaterra, John Locke fue el primero en hablar de la necesidad de que el poder no fuera absoluto, y fue el primero en hablar de la necesaria división de poderes, pero él solo decía, o él decía, debe haber dos tipos de poderes, el que hace la ley y el que ejecuta la ley. No obstante, en el mundo jurídico y político, cuando se habla de división de poderes, al autor que se alude es a Montesquieu, que es un francés que, diríamos, mejora la teoría de John Locke de casi 100 años antes, y dice, no, el poder sí se debe dividir, y se debe dividir justamente para evitar que alguien lo pueda todo. Alguien tiene que hacer las leyes y otro tiene que acatar las leyes, nada más que agregó, un poder hace la ley, y en la ejecución del poder, de la ley, perdón, debe haber dos vertientes, el que ejecuta la ley administrando, y el que ejecuta la ley juzgando, es decir, el que aplica la ley para dirimir conflictos. Estaba ya dibujándonos, Montesquieu, lo que hoy bien dijiste, el poder legislativo, que la expresión, el adjetivo significa, el que hace la ley, el que legisla es el que hace la ley, el poder ejecutivo, el que administra, el que ejecuta, y el poder judicial, el poder que juzga. Y esto durante muchos años se adoptó en el mundo occidental, nuestro país, México, es heredero de lo que en el mundo jurídico se llama la tradición romano-canónica. Es decir, nuestro sistema de poder, ese proviene de, diríamos, una primera visión latina, que después se enraiza en España, y pues nosotros, en el aspecto público, después de 1821, adoptamos o perfeccionamos esta tradición política y jurídica, y aderezamos nuestra organización con el antecedente de los Estados Unidos de Norteamérica, que emite su constitución en 1787. En consecuencia, diríamos que nuestra división de poderes, que por cierto está consignada en la primera Constitución Federal de 1824, después de un efímero imperio, el de Agustín de Iturbide, y de entonces a fecha mantenemos una estructura de poder dividida en poder legislativo, por cierto, como bien dijiste, de dos cámaras, el poder ejecutivo en un presidente de la República, en algún tiempo ha habido vicepresidente, y en ese pequeño espacio entre la monarquía y la República hubo inclusive un poder ejecutivo de tres personas, cosa que se sabe poco, es decir, un poder ejecutivo, insisto, de tres personas. Pero de entonces a la fecha decía, grosso modo, ha habido poder legislativo, ejecutivo y judicial. Un dato más que parece un poco raro, cuando en 1836, por un lapso breve, se adopta el sistema unitario o centralista, hay Senado, es decir, el Senado que representa en principio a las entidades federativas, a los estados, no hay estados, pero sí hay Senado, o sea, dos cámaras. Y lo paradójico es que en 1857, cuando se restablece completamente el federalismo y el sistema, el poder legislativo, quitan al Senado. Es decir, son de esos incidentes poco conocidos y un poco raros, difíciles de explicar, pero a lo que quiero llegar o lo que quiero significar es que hay consistencia en la organización del poder político mexicano, en legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno ha evolucionado. Y dejaría hasta aquí esta respuesta solo llamando la atención de todos ustedes, diciendo que el siglo XX fue el siglo, en términos políticos, del Ejecutivo. Es decir, de entre los tres, legislativo, ejecutivo y judicial, el Ejecutivo fue terriblemente fuerte, poderoso, de suerte que el legislativo casi, y lo digo con, casi diría como que con algún riesgo académico y político, porque el legislativo era casi testimonial. Es decir, las leyes que se aprobaban eran las que el presidente mandaba, sin quitarles casi ni las comas. Y el poder judicial era un poder más bien bajo la sombra. Siempre ha existido, respetable, pero con un protagonismo menor. Y de entre los tres ámbitos de gobierno, federación, Estado, municipios, porque eso que dijiste del legislativo, ejecutivo y judicial, grosso modo se repite en los estados. Hay un gobernador, una cámara de diputados, un tribunal de justicia, y en los ayuntamientos, cosa curiosa, en el municipio cuya autoridad es el ayuntamiento, en el ayuntamiento están al mismo tiempo, diríamos, una especie de poder legislativo con cierta licencia, no es legislativo exactamente, pero emite reglas, emite reglamentos, el bando municipal, que son normas de carácter general, y el presidente municipal es el ejecutivo, es decir, es el que preside la asamblea deliberativa, pero al mismo tiempo es el ejecutor de las decisiones del cabildo, y hay un poder judicial, insisto, con cierta licencia, porque hay una justicia de conciliación, una justicia de amigable composición, hay juzgados municipales, aunque estos dependen del poder judicial. En síntesis, en el Estado mexicano prevaleció en el siglo XX el poder ejecutivo federal, era el poderoso político, diríamos, citando a los oaxaqueños, era el tatamandón, el presidente de la república era el actor político por excelencia, diríamos que concentró un poder, pues que para muchos, yo entre ellos, parecía excesivo, y termino con una frase que era muy socorrida en el mundo político, se decía, no, a ver, no te equivoques, el poder se ejerce, no se comparte, no, en un Estado democrático el poder se comparte, y al mismo tiempo que el poder se comparte, se comparte la responsabilidad. En su opinión, México está pasando por una realidad actual respecto de tener un poder absoluto, ese equilibrio de poderes que se tiene que hacer entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Si bien es cierto el papel del ejecutivo en la actualidad, pues es una situación un poco más fuerte, metiéndose en cuestiones del legislativo, del propio judicial, pero a lo que voy es lo siguiente, la Cámara de Diputados está compuesta actualmente por un partido que tiene la mayoría, que es el partido del presidente. Obviamente, esos equilibrios de poder, indudablemente, no van con la realidad social del país, porque solamente lo único que están traduciendo en sus propias iniciativas, propuestas legislativas, es respecto solamente a una posición doctrinal o ideológica de esa corriente política. ¿Hasta dónde el Estado mexicano va a tolerar, va a seguir con esta injerencia del ejecutivo en los demás poderes políticos o los demás poderes del Estado? Bueno, primero hay que aceptar, hay que decirlo como es, el presidente tiene toda la legitimidad proveniente de su elección y la Cámara o las Cámaras están integradas como quisieron los ciudadanos. Es decir, si tiene tal o cual número de diputados o senadores o hay alianzas o coaliciones, no sólo hubo electorales, las hay legislativas, están en su derecho. Aunque lo que habría que poner en la mesa de las discusiones es de si un poder absoluto, si una posición personalista, si el gobierno restauracionista puede funcionar puede funcionar en el siglo XXI. Me explico. La última parte del siglo XX está caracterizada por un fenómeno que yo llamo redistribución del poder. Dije en la parte final de mi respuesta anterior que el siglo XX estuvo dominado por el personaje a cargo de la presidencia de la República, pero al final del siglo XX inició este proceso de redistribución del poder que algunos lo han descrito echando mano de un concepto que no es mexicano pero que nos queda bien, la transición democrática. La transición democrática tuvo que ver con cambiar el eje de la política, de la política pública, de un eje vertical a uno horizontal donde había ya más actores en escena. Recordemos que en 1997 por primera vez el partido mayoritario no lo es en la Cámara de Diputados. En 2000 tampoco lo es en el Senado y hay un cambio en la presidencia de la República. Recordemos que en 1994 hay una reforma constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo para hacer que hubiera más equilibrio entre poderes, es decir, que nadie se salga con la suya si esto, salirse con la suya pudiera ser o estar muy cerca de salirse con un capricho. Creo que el país y un país democrático no está para caprichos de nadie, ni de una persona, ni de un partido, ni de un grupo. Ahora, lo que creo que necesitamos mantener es el equilibrio entre poderes, es evitar que alguien se haga de todas las posiciones o que mine, que haga labor de zapa, que desprestigie a otros poderes erigiéndose en el único personaje político o en algo que es un lugar común decirlo, pretenda ser como el dueño de la verdad. Nadie es el dueño de la verdad. En todo caso, la verdad se constituye, la verdad jurídica, las decisiones más importantes, con las aportaciones de todos los actores políticos en escena. Los gobernadores deben cobrar mayor protagonismo, los presidentes municipales, por supuesto. En síntesis, lo que ocurrió en los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI es la consolidación de un proyecto de redistribución de poder. Porque, a ver, en una dictadura, en un gobierno absolutista es muy fácil tomar decisiones, aunque atropelles a los demás. En un gobierno democrático es más difícil tomar decisiones, pero estas tienen mayor solidez, porque las decisiones se asumen como responsabilidad de más de uno. En consecuencia, lo que creo que tenemos que evitar es el abuso en el ejercicio del poder público y la devastación de los demás, la descalificación de los demás. Aquella expresión también tan frecuente del que no está conmigo está contra mí. Bueno, me parece que esto es inadmisible. Uno puede disentir, puede tener una opinión distinta y eso no quiere decir que estemos en contra del presidente. Significa que podemos tener una opción distinta y que al final hay que hacer un ejercicio de sesiones mutuas, de entender que el otro, el otro político, es decir, el otro partido, la otra ideología, puede en una de esas tener la razón. O que si cada uno cede en una parte, construimos lo que yo llamo un terreno de neutralidad partidaria donde todos nos sentimos cómodos porque todos cabemos y nadie se puede arrogar el dominio, la propiedad de ese espacio. Entonces, creo que México necesita robustecer el equilibrio en el ejercicio de poder para que a todos nos vaya bien. ¿Qué riesgos constitucionales advierte usted respecto de la autonomía de los poderes? Y lo preciso. Los riesgos que advierto y además están allí, no los voy a inventar, es que mediante torpedeo, la descalificación de algunos organismos autónomos, se les pueda minar al punto de que pierdan credibilidad. Les quiero recordar a quienes nos escuchan que en el siglo XX, al final del siglo XX, se crearon los tres primeros organismos constitucionales autónomos y todos ellos fueron una, diríamos, fue quitarle atribuciones al presidente de la República, el Banco de México. El Banco de México se creó en los años 20. Sin embargo, el Banco de México dependía del presidente de la República, entonces el presidente decía, necesitamos más circulante, más dinero, impriman más dinero, por eso se generaron problemas de inflación, porque había más dinero en la sociedad, pero no había la riqueza, el oro, los recursos que sostuvieran la fuerza de ese dinero, por eso las devaluaciones. Entonces, al crear al Banco de México como un banco central, diríamos, al modo de los países más adelantados del planeta, no solo se robustece, sino se blinda la política monetaria. Algo más, había, diríamos, dudas sobre si las elecciones se organizaban en forma correcta, por eso en 90 se cree el ICE, pero en el 90 se crea el Instituto Federal Electoral, no como organismo autónomo, no constitucional, porque paradójicamente el presidente del Consejo del ICE seguía siendo el secretario de Gobernación, pero pocos años después, en 96, se desvincula totalmente el gobierno federal y se crea un organismo totalmente autónomo y ciudadano. Hablamos, Tribunal Electoral, pero sustancialmente es lo mismo y se le quitan o se le pretenden quitar funciones, entonces, eso hace daño. Y el último, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el aprecio y el respeto por los derechos humanos es una tendencia mundial de los países avanzados, democráticos. Bueno, en muy pocos años pasa de ser un departamento de la Secretaría de Gobernación a un organismo constitucional autónomo, cuya fuerza radica en la autoridad moral, en la autoridad profesional de sus recomendaciones. Entonces, los derechos humanos que se han abierto paso con dificultad, pero que hoy están bien consagrados, bien reconocidos en la Constitución, hacen que el poder público siempre esté en el ojo del huracán o las autoridades siempre estén sujetas al escrutinio de las comisiones de derechos humanos, la nacional, las estatales e incluso en muchos municipios hay instancias municipales. Todos estos organismos se crearon para equilibrar el poder, para evitar el abuso, para evitar el atropello. ¿Cuál es el riesgo? Y hasta ahí me quedo. Que le cambiemos, que cambiemos la Constitución y los reblandezcamos, los debilitemos, porque al debilitarlos debilitamos el equilibrio entre poderes y si a mis eventuales impugnadores los debilito, los anulo, los menosprecio o hago que la sociedad tenga una mala impresión de ellos o les quito los recursos y con lo cual no podrán trabajar. Entonces, ese tatamandón del que hablé recuperaría facultades y fuerza que en su momento la sociedad se dio cuenta que no era bueno para todos, que hubiera una instancia, el presidente, para ser muy preciso, tan fuerte. Nadie quiere un presidente débil, pero una cosa es que sea un presidente fuerte y otra cosa es que sea omnipotente, que nadie pueda con él. Creo que eso no es bueno para los mexicanos. Usted ha hablado acerca de la constitución de estos organismos constitucionales autónomos. Estos organismos que se han creado para darle autonomía a una determinada objetivo para el cual fue creado. Actualmente estos organismos constitucionales como usted ya lo mencionó fue el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INEGI, las universidades, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el CONEVAL, han mencionado este Consejo Nacional para la Evaluación de Políticas de Desarrollo Social. Y bueno, en síntesis, estos organismos constitucionales autónomas ¿no rompen con la división de poderes? Bueno, sí, es decir, si somos ortodoxos con la tradicional y secular división de poderes, claro que sí, pero con lo que no rompen y más bien abonan es con el espíritu que origina la división de poderes, que es el equilibrio. Es decir, ¿para qué se crea la teoría de la división de los poderes? Para evitar el absolutismo, para evitar la concentración de tanto poder. Hay una expresión también muy frecuente en el mundo de la política y de las ciencias sociales. El poder puede corromper, pero el poder absoluto puede corromper absolutamente. En consecuencia, los organismos sí rompen porque no son del Ejecutivo, del Legislativo ni del Judicial. Justamente su vida institucional está en la Constitución. Por eso hay organismos públicos descentralizados que no son constitucionales. O sea, tienen cierto nivel de independencia y de autonomía, pero no tienen ese rango, ese estatus. Los que mencionaste, sí, con una precisión que quiero hacer, no las universidades. Las universidades sí tienen autonomía, autonomía en su gobierno interno y autonomía en sus planes de estudio, pero no obedecen a esta, las universidades públicas de las que somos orgullosos, segresados, muchos de los que estamos en las lides públicas, pero decía, no obedecen obedecen a esta lógica de equilibrio entre poderes. Los demás, todos los que mencionaste, sí, y daré dos o tres datos importantes. Qué importante, por ejemplo, que el Coneval sea independiente, el que evalúa la política social, porque si el que evalúa es mi empleado, ¿qué va a decir de mí? Es decir, a la larga no me hace ningún bien si el evaluador es mi empleado. No debe ser mi adversario, ojo, los organismos autónomos no deben ser enemigos de los poderes, pero deben ser instituciones que tengan, que gocen de libertad. Y un dato más que me parece importante destacar, salvo la Comisión de Derechos Humanos, que es, diríamos, tiene un solo titular o el Banco de México que tiene un gobernador, tienen, casi todos están integrados de manera colegiada, es decir, no hay un titular sino hay un grupo de personas que son las que llevan a cabo el trabajo y toman las decisiones. Entonces, me parece, por ejemplo, que la evaluación de la política social debe requerir un organismo autónomo que diga las cosas con objetividad y que se base en la frialdad de los números. O el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es decir, un elemento que imprime calidad a la democracia y a la representación es la transparencia. Es decir, los que hemos trabajado, los que trabajan administrando recursos públicos o tomando decisiones en nombre de la sociedad, deben transparentarlo todo, desde cuánto ganan hasta por qué tomaron tal o cual decisión o por qué asignaron una obra o por qué hicieron un contrato en tal o cual sentido. Es decir, el poder público debe estar apercibido, debe estar consciente de que trabaja en una vitrina y que nada de lo que decida puede estar oculto ante los ojos de los ciudadanos. Esto es del siglo XXI. Esto se impulsó en los primeros años de este siglo y a mí me parece muy conveniente. Yo creo que la transparencia y la rendición de cuentas son un signo de un régimen democrático y se tiene que fortalecer. Y hay muchas otras instancias que, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo diré con un ejemplo facilito. Antes de que hubiera este organismo autónomo, un presidente de la República podía dar o quitar casi caprichosamente una concepción de radio o de televisión. Con lo que esto significa, es decir, no solo es importantísimo para la vida pública, sino cuando una concesión entra en el mercado, vale muchísimo dinero. Bueno, qué poder tan fuerte el de un presidente que daba una concesión o la quitaba. Ahora, dar o quitar una concesión es una decisión de un cuerpo, de un grupo, de siete personas que deliberan y dicen qué va a pasar con tal o cual cosa. Pero lo más importante, también tienen que transparentar el proceso de liberación y de decisión. Entonces, todo esto lo traigo a la conversación porque me parece muy conveniente no solo mantener, sino fortalecer a los organismos autónomos como elementos equilibradores del poder público. Yo veo algunos riesgos y ataques que se han venido generando en estos últimos días acerca de algunos organismos constitucionales autónomos y particularmente voy a hablar de dos. El primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hasta hace un año fue propuesta y por una persona con una ideología perfectamente determinada que no cumplía con ciertos requisitos, ya es a lo que voy. Una persona que actualmente es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que fue avalada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para nombrarla titular de esta comisión que cuyo fin literalmente es pues primero requisitos de elección que sea de alguna manera prueba honesta. No digo que no sea así, sin embargo, yo creo que el hecho de estar vinculada con un partido político determinado no se ve bien ante la sociedad porque su particularidad como tal es defender literalmente a la sociedad lejos de cualquier ideología. Y recientemente hemos visto los ataques que se han hecho al Instituto Nacional Electoral. Son instituciones que no sirven para nada, son instituciones que salieron muy caras, que no cuidan la democracia, cuando realmente esas instituciones sirvieron para legitimar lo que actualmente es un gobierno. ¿Qué opinión le merece estos ataques que se están dando y hasta dónde vamos a llegar si estos mismos son avalados por algunas cámaras, particularmente donde hay una presencia mayoritaria de un partido? Le decía que advierto que veo unos ataques a estos organismos constitucionales autónomos. Me refería a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el asunto del nombramiento de la titular que es pasada por la legislativa y también ver lo del Instituto Nacional Electoral que en últimas fechas ha sido cuestionado un instituto que sale caro, un instituto que no sirve para nada, un instituto que es cuestionado. No podemos cuestionar la autenticidad de un organismo autónomo constitucional porque realmente fue la legitimación que le dio para que actualmente sea en gobierno. ¿Qué le merece esta opinión, señor? Bueno, primero creo que la titular de la Comisión de Derechos Humanos puede ser una persona respetable, incluso puede ser diríamos que está acreditada su vocación por la defensa de los derechos humanos, pero es insuficiente, ahí se requiere un especialista, ahí se requiere y se requiere absoluta independencia de criterio, porque, insisto, hay que escoger quienes hemos optado por la vida pública, somos militantes con las ventajas y desventajas que eso trae, o somos personas que acreditan imparcialidad, neutralidad, objetividad, legalidad, y no nos vinculamos con los partidos, no es el caso, es la primera titular de la Comisión de Derechos Humanos que tiene filiación partidaria, desde que se creó, en consecuencia esto le quita aquí sí credibilidad y fuerza, porque, bueno, hay un evidente sometimiento al poder público y esto le resta fuerza y si le resta fuerza le restará eficacia. En el caso del INE, ahora, este torpedeo al que ha estado sujeto, pues, obviamente lo debilita, oigan, que esto tiene un costo para el erario público, para los recursos, que sí lo tiene. Aquí lo importante es que cueste lo que vale, vale mucho. En consecuencia, yo estaría de acuerdo con la revisión de su presupuesto para evitar gastos superfluos, gastos innecesarios, gastos no justificados, pero la mayor parte, el peso más fuerte de la organización electoral recae en los ciudadanos, en las personas que resultan producto de esta insaculación que no está dirigida por ninguna voluntad, que es prácticamente azarosa, y es, en síntesis, una elección de ciudadanos vigilada y organizada por ciudadanos, o querer arrogarse facultades que no tienen de que yo voy a ser el revisor de las elecciones, pues para eso está el INE, es decir, no puede ser alguien juez y parte, el presidente está en su derecho de militar en un partido y de buscar cómo beneficiarlo mientras no cometa actos de ilegalidad, o sea, no nos escandalicemos por eso, lo que no puede hacer es erigirse en autoridad electoral porque la autoridad electoral ahí está, entonces, creo que eso no está bien y estos son dos de los ejemplos que comentaste, pero hay titulares de otros organismos autónomos que han renunciado justamente frente a esta infundada descalificación que les asemella y que al final no les va a permitir desplegar su trabajo como se debe, entonces, los argumentos me parecen endebles, es que cuesta mucho, es que nadie sabe a qué se dedican, me parece que son lugares comunes, diríamos, es un rollo, o sea, sí sabemos a lo que se dedican y sí los podemos llamar a cuentas y podemos evitar que haya dinero mal aplicado, por supuesto que sí, pero creo que lejos de que en un país democrático se debiliten a los equilibradores, hay que fortalecerlos porque además crearlos fue decisión, este es un detalle que no se me debe olvidar, para crear un organismo constitucional autónomo parece una obviedad, debe estar en la constitución y desde 1997 ningún partido puede cambiar la constitución por sí, o sea, todos los organismos creados de 97 hasta acá y los otros también han merecido la construcción de una mayoría calificada, es decir, ninguno se ha creado por un partido, todos se han creado con la confluencia de votos, de legisladores, de más de un partido, en consecuencia no son, diríamos, agentes, personeros, alfiles, de ningún partido, son instituciones de la república, son instituciones de los mexicanos que queremos evitar, insisto, la concentración de poder siempre peligrosa, siempre riesgosa y vamos a generar un clima, insisto, de respeto a la constitución, a la ley y de poder acotado, poder limitado, el único, el único factor que puede frenar el poder es el poder, entonces, si alguien concentra todo el poder, que por eso hablé hace ya muchos minutos de un afán de restauración, diríamos, de una época que ya se fue, parece que estamos viviendo un modelo de país y de presidencia de la república de hace 50 años y creo que no solo en el ámbito del ejercicio del poder, sino en la política social, no es el tema, pero no me resisto a decirlo en 30 segundos, un poder público que lo que hace es dar, dar dinero, dar bienes, en lugar de meter a la gente a procesos en los que las personas se hagan responsables de su propio desarrollo, claro, con el apoyo del gobierno, para eso está, pero no un gobierno de dádivas, un gobierno que regale dinero, sino un gobierno que parta del ejercicio responsable de la ciudadanía. Pues muchísimas gracias por platicar este día, de ver si siempre es un gusto platicar con usted, quiero antes de terminar primero agradecerle y hacer un reconocimiento, porque sin un reconocimiento de mi parte, no solamente le reconozco su amplia capacidad académica, su disciplina, usted un día me dijo voy a aprender idiomas y aprendió idiomas, el inglés, el italiano, es un hombre que de veras a veces la disciplina, esos pequeños esfuerzos que construyen no solamente un hábito, sino que construyen un objetivo, su estudio y de veras yo quiero decirle a usted y para que el público lo sepa que yo le estoy muy agradecido por mi formación, le aprecio mucho y le agradezco mucho sus regaños, sus regaños a veces han sido objetivos, eso me ha formado como profesionista en mi ámbito personal, he tenido claro que mi actuar no solamente como abogado sino como notario público es actuar con probidad y con responsabilidad, hago este programa porque quiero iluminar a las personas, a la sociedad respecto de un tema importante que es el desconocimiento de la ley y esta cultura de la legalidad es lo que se hace con este programa y yo nomás quiero agradecerle a usted infinitamente que veas su cariño, su afecto y agradecerle mucho sus regaños que me han servido en la vida. Bueno Jorge, te felicito por tu desempeño público y por tu hombría de bien, gracias por contarme entre tus amigos y estaré contigo siempre, gracias. Muchas gracias a usted, gracias al doctor César Camacho Quirós, hoy hablamos acerca de la división de poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos, hay una opinión muy importante, si ustedes quieren ampliar más nos pueden hacer una pregunta y con mucho gusto yo se la hago llegar al doctor para que todo caso me pueda contestar a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por escuchar el programa de la obra del notario, señora, le mando un fraternal abrazo, mi respeto y mi reconocimiento con todo cariño, mi afecto y mi solidaridad con usted como siempre. Gracias, hasta pronto, gracias. Hasta pronto, señor y gracias amigos, yo los invito para que la próxima semana nos acompañen al programa de la obra del notario, un programa de información jurídica y servicios sociales. Les hablo a su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia MTP. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted un excelente tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.